Muchas gracias a Gabriela Gutiérrez de Los Santos, abogada de lo laboral que nos acompaña ya aquí en el estudio. Bienvenida, abogada, ¿cómo te va? Bien, muy bien, José Luis, muchas gracias. Ya cruzamos el umbral de junio. Así es, así es, y además pues de la gran sorpresa del domingo, buena sorpresa para muchos, otros ya lo veían venir. Sin embargo, pues ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación también nos da una sorpresa importante y tiene que ver de manera directa con Yucatán y el Congreso del Estado, José Luis, porque fíjate que derivada de una acción de anticonstitucionalidad, de inconstitucionalidad, perdón, que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos como tal, está facultada en términos del artículo 205 de la Constitución para interponer este tipo de acciones. Y pues bueno, impugna la ley del ISTEI. Tú recordarás que en esta legislatura y en esta administración se hicieron diversas reformas o se promovieron diversas reformas en donde cambia el esquema de cómo los trabajadores estatales, los denominados burócratas, ¿verdad?, se jubilan. Y pues bueno, introduce una serie de requisitos que a juicio de la Corte, y emitió un comunicado el día de ayer, en el sentido de que invalida varias disposiciones de esta ley, José Luis, y uno de ellos creo que es muy importante mencionar, bueno, todos en particular, el incremento del periodo de cotizaciones necesarias para tener derecho a una pensión, lo cual, de acuerdo con lo que la Corte resuelve, son condiciones menos favorables para las personas trabajadoras y además vulnera el convenio 182 de la OIT en materia de seguridad social a tratarse de una medida desproporcionada. Es decir, vulnera tus derechos, acuérdate que los derechos humanos deben ser progresivos, que quiere decir que tiene que sea para mejorar, para mejorar, no en detrimento de... Y si tú ya tenías unas condiciones de trabajo en donde tenías cierto número de años o cierto número de servicios, que esto va de la mano con las semanas cotizadas, el que te incrementen ese número pues va desproporcional y no va acorde con los derechos humanos o la progresividad de los derechos humanos. Otro punto importante es que en esta ley se establece un criterio o se introduce un tecnicismo llamado salario regulador, que realmente pues no existe dentro de la definición ni de salario integrado, ni de salario base, ni de salario nominal dentro de los propios términos presupuestales y de tanto de la Ley Federal del Trabajo como de los trabajadores al servicio del Estado. Y al introducir este concepto de salario regulador, nos dice que para fijar el monto de la pensión, promediando el 85% de los salarios cotizados que una persona servidora pública debe de cotizar durante los últimos años de servicio, implica un monto en la reducción o mejor dicho, en la contabilización de sus pensiones. Es decir, esta medida de introducir el salario regulador y la manera en cómo se va a promediar para el pago de la pensión, redunda en un perjuicio y en una vulneración al derecho humano, a la seguridad social, por supuesto al derecho a una pensión digna, al retiro en términos de los convenios internacionales, los cuales pues obviamente también van a la par de la Constitución. Por esa parte, considera la Corte que pues no puede considerarse como válido este nuevo esquema de cálculo para el pago de las pensiones, por lo que respecta a este salario regulador. También es importante el pronunciamiento que realiza en relación a la pensión de viudés. ¿Por qué? Porque se introducen una serie de modificaciones y ajustes a la cuantía que resultan menos favorecedoras para las personas beneficiarias de esta prestación y pues así se va, lo mismo sucede con la pensión de viudés, en donde está establecido en la ley que si tú contraes o dejas de ser viuda o contraes obviamente nupcias, pues perderías el derecho a la pensión de viudés. En ese caso ya la Corte ha establecido que pues bueno, los hechos generadores son distintos y vulnera tu derecho como beneficiaria a esa prestación y hay una vulneración también a los derechos humanos. La verdad es que al menos estos son los puntos, los bullets que presenta la resolución de esta acción de inconstitucionalidad y se va a resolver o mejor dicho en la sesión de este jueves, se van a analizar los efectos. Es decir, ¿qué quiere decir? Ya una vez que estas disposiciones ya sean declaradas inconstitucionales como tal, pues no pueden surtir efectos, la autoridad no las puede implementar, no las puede ejecutar y sobre todo habrá que ver qué efectos tendrá, porque tú recordarás, José Luis, le hemos platicado en el programa, aquella resolución de la Corte en cuanto a la reivindicación de las trabajadoras del hogar, le instruyó de manera directa al Instituto Mexicano del Seguro Social a implementar un plan piloto o un programa piloto. En este caso, sería interesante si la Corte va a instruir directamente al Congreso del Estado a modificar esta ley, a realizar las modificaciones pertinentes o solamente va a quedar como una simple declaración de inconstitucionalidad y revertir todos los casos que en un momento dado se hayan aplicado a consecuencia de esta ley, José Luis. Entonces, pues bueno, es un duro revés justamente para el Congreso del Estado, porque pues se están tachando de vulneración a los derechos humanos, de vulneración al derecho de igualdad, vulneración al derecho a la seguridad social, todos estos comprendidos dentro de la propia Constitución y también dentro de los convenios internacionales, dentro de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en fin, una serie de instrumentos internacionales que protegen estos derechos y que pues bueno, desgraciadamente, pues no se aplicaron como debió haberse hecho en esta ley del ISTEI. Como debió ocurrir. Como debió ocurrir, así es. Esperaremos hasta el jueves para ver los efectos, pero de entrada ya tenemos estas luces de que estos preceptos son inconstitucionales y por lo tanto no pueden tener efectos en perjuicio de los trabajadores burocratas estatales. En Yucatán. En Yucatán, por supuesto que el magisterio está incluido. Es decir, iría para atrás, ¿no? Iría para atrás, sí, tendría que ir para atrás. Vamos a ver la sesión, qué es el efecto que le van a dar, si hay una instrucción en específico al Congreso del Estado, los efectos que va a tener, ¿no?, para modificar la ley. Es interesante. El jueves. El jueves, está anunciada para la sesión del jueves, José Luis, y le daremos seguimiento y la próxima semana pues les traeremos el comentario al respecto. Muchas gracias, Gabriela Gutiérrez de los Santos. Gracias a ti, José Luis. ¿Te buscamos en…? En el Instagram estoy como Gaby G., abogada laboral. Ahí voy a subir también todos los enlaces de tanto de la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como el acuerdo de la Corte, los comunicados, en fin, para que le vayan dando seguimiento. Esto creo que es algo trascendental. El sindicato de burócratas debe darle un seguimiento pertinente a este tipo de asuntos y además pues de cara con la nueva legislatura, porque no sé si alcance a que esta legislatura haga la enmienda o vendrá para la siguiente. Entonces va a haber chamba para todos. Chamba para todos. Muchas gracias, Gabriela. Buenas tardes. Es la abogada Gabriela Gutiérrez de los Santos, abogada de lo laboral, aquí en Radio Fórmula.